A eso a las 4 de la tarde, ya que también recordándoles, esto es familiar, que trae toda su familia aquí, saludos para Pelos y su señor esposo que nos acompaña. Saludos al estado de Morelos, dice. Saludos al DF, tenemos gente del DF esta noche. Claro que sí, amigos para todos ustedes. Ahora continuamos con saludos en Chihuahua, saludos Michoacán, saludos Durango, compadre. Usted diga que sí, hombre. Bueno, pues amigos, ahora sí continuamos, él es Sabino, con esto que dice, échale música a Roberto. Dejenme llorar, porque estoy herido, ¿Quién en este mundo no ha llorado nunca por algún motivo? Dejenme llorar, como clora a un niño, cuando le han robado el lindo juguete que más ha querido. Quien me la robó, no sabía decirlo, si antes de ser yo, tuvo mil amigos. Gracias, hermanos. Alguien regresó y le habló al oído, para convencerla que ella se entregó por algún motivo. Gracias, gracias. ¡Ándale! Quien me la robó, no sabría decirlo Si antes de ser yo, tuvo mil amigos Alguien regresó y le abrió al oído Para convencerla que ella se entregó por algún motivo Déjenme llorar, déjenme arrancarme mi mejor cariño Mi mejor cariño Mi mejor cariño Ahí tuvieron amigos esas melodías del recuerdo Amigos, anoche hicimos un pacto Y ese pacto lo vamos a hacer esta noche también De que entre más preparados estén ustedes para...